La directora general de sostenibilidad de la costa y el mar asegura que el compromiso del gobierno nacional es cumplir con los plazos para la regeneración de la bahía de Pormán. Afirma que las obras continúan y ha anunciado reuniones con representantes de las formaciones políticas regionales para informarles detalladamente del proyecto. La empresa adjudicataria de las obras de regeneración de la bahía de Pormán comenzará a finales de mes a instalar la cinta transportadora que llevará los estériles dragados a la antigua corta San José. Lo anunció ayer la directora general de sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Transición Ecológica durante la reunión de la comisión de seguimiento del proyecto. Unas obras que se solaparían con la creación de un puerto deportivo en la zona competente de la comunidad autónoma. Creo que tenemos que empujar entre todos, reivindicar que no se paralicen estos proyectos para que luego podamos a continuación ejecutar el nuestro. Y sí, podemos trabajar en paralelo, como dice, preparando nosotros las especificaciones, preparando el concurso para esa construcción. La directora general de sostenibilidad de la costa y el mar insistió en el compromiso del gobierno de España para cumplir con los plazos de ejecución de las obras. Es una obra técnicamente compleja y es una obra que está sujeta a muchas vicisitudes políticas, pero las vicisitudes políticas no deben condicionar la marcha del proyecto. E insisto, mi compromiso, el compromiso de mi departamento es cumplir con los plazos inicialmente previstos. Las obras comenzaron en octubre de 2016 y tienen un plazo de ejecución de 46 meses. La regeneración de la bahía de Pormán podría estar terminada en 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!